Música Desde chica trabajé en el campo con amor Y yo lleno de sudor con los vuelos me fejé Así mismo demostré que el trabajo bien lo hacía Y mi abuelo me decía orgulloso y muy soñante Así trabaja la gente acá por las tierras mías Música Madrugar a la molienda Eso sí me divertía El guarapo bebía En la suculenta medianda Y a esa hora cayendo la leña Ya casi es de día Y mi abuelo me exería Y a veces me regañaba Pero feliz la pasada Acá por las tierras mías Música La daga solía molar de manera perfectiva Salomando me iba Para el monte de su colar Música Así aprendí a despojarme La cocosa travesía La hasta comiaba En el día El alambre ya pesaba Con qué gusto trabajaba Con qué gusto trabajaba Acá por las tierras mías Música Muy buenos recuerdos son Los que relato en mi verso Cuando por ellos converso Yo me lleno de emoción Quiero llamar la atención A toda la gente un día Que piensen que es fantasía Algo les vengo a decir Que es mucho gusto vivir Acá por las tierras mías